Ya me aburrí de ti, no quiero estar contigo, si algún día nos quisimos, ya lo tiré al olvido, no quiero estar solito, que mal acompañado, que al cabo ya me diste, lo que yo había deseado, creí que te quería, porque nunca había amado, no supe lo que hacía, estuve equivocado, que poco amor me diste, que decidí dejarte, ahí te lo dejo todo, con eso he de pagarte, tú pediste el cincuenta, y te voy a ser sincero, te doy el cien por ciento, porque yo ya no te quiero, con eso pago el precio, del tiempo que me diste, de haciéndote a la idea, que no me conociste. Creí que te quería, porque nunca había amado, no supe lo que hacía, estuve equivocado, que poco amor me diste, que decidí dejarte, ahí te lo dejo todo, con eso he de pagarte, tú pediste el cincuenta, y te voy a ser sincero, te doy el cien por ciento, porque yo ya no te quiero, con eso pago el precio, del tiempo que me diste, de haciéndote a la idea, que no me conociste. Te pago el cien por ciento, porque yo ya no te quiero, te pago el cien por ciento.